También la cartera. Pero vemos que a tu amiga le dieron un golpe. A la amiga mía le dieron un trompón en un ojo. Pero ella se resistió. Se resistió a no entregar la cartera. Entonces le dieron. Pero no nos sacaron alma de fuego, nada. Y a mí me tumbaron y me caí también. ¿A qué hora fue eso? A las 8 de la noche. ¿Y la gente no había nadie por ahí? No, habían pasado todos los carros, pero parece que ellos estaban esperando abajo de una mata oscura ahí, por ahí, más para abajo de Ochoa. Y cuando nos vieron esperando los vehículos, se tiró el de atrás y nos dijo, esto es un atraco. Ya tú sabes. ¿No andaban ellos encapuchados? No, encapuchados no. Eran muchachos jóvenes. ¿En qué andaban? En una pasola. ¿Los dos en una pasola? ¿No tenían alma de fuego? No, no. ¿Entonces te trallaron a ti y a tu amiga le dieron golpe? Sí. Porque ella se resistió a entregar la cartera. ¿Y dinero? ¿Entonces no tenías mucho dinero? Sí. Nos llevaron dos mil y pico de pesos. Y los celulares, ella tenía dos celulares. Yo tenía mi celular, los documentos. Los documentos de los vehículos, las llaves de la casa, todo. ¿Vuelve a salir de noche? Claro. ¿No vas a sentir temor ya de nada? ¿Cómo que no? Sí, andaba precavida. O no montarme en carro o en concho, tú es. Porque yo tengo mi vehículo, pero tenía un defecto y entonces decidí coger una ruta. ¿Ustedes iban caminando cuando lo atracaron? No, estábamos parados frente a Ochoa. ¿Esperando un carro? Esperando un coche. ¿Cuál es tu nombre? El Barresia. ¿A qué hora fue que te ocurrió y me dijiste? A las 8 de la noche. ¿De cuál es Ochoa? El Barresia era el 27 de febrero. ¿Qué le llevaron uno? Ah, eran 13. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo fue allá abajo? Otra cosa era un muchacho indio.